La mesa directiva, compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Distinguido contador Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado. Licenciado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Medios de comunicación y respetable audiencia que nos acompaña y da seguimiento en este día tan importante en rendición de cuentas. Buenos días. Ciudadano gobernador, sea bienvenido a este recinto legislativo. Este recinto donde se lleva a cabo de manera cotidiana el debate de ideas que representan la pluralidad del pensamiento de nuestra entidad. En el grupo parlamentario del PRD celebramos su disposición para acudir ante esta decimosexta legislatura a rendir el cuarto informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal en Quintana Roo y escuchar de viva voz el posicionamiento de los grupos representantes legislativos. Esta disposición dice mucho de su vocación, del interés que tiene en fomentar un diálogo democrático y republicano entre los poderes del Estado y su estilo para predicar con el ejemplo. Sin duda, su presencia en este recinto es un acto de congruencia con los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas que deben caracterizar a todo servidor público. Hoy recibimos de sus manos el informe detallado sobre las acciones gubernamentales que se han emprendido en nuestra entidad durante el año de este Gobierno. Por segunda ocasión, esta legislatura analizará a detalle las acciones emprendidas, los retos y áreas de oportunidad que hay para seguir construyendo un mejor futuro para los quintanarruenses. El sistema de gobierno democrático se fortalece con el ejercicio responsable de la división de poderes. Al revisar el documento que hoy nos entrega, nosotros cumpliremos con la parte que nos corresponde para dignificar la labor pública y contribuir y encontrar de manera conjunta las mejores prácticas y políticas públicas para nuestro Estado. Quienes integramos esta legislatura en su momento, tendremos la oportunidad de escuchar las comparecencias de cada titular de las dependencias de la Administración Pública, con el firme propósito de lograr la rendición de cuentas claras a la ciudadanía y con ello se evalúe y enriquezca el desempeño del cargo conferido. En el PRD, reconocemos que su Administración ha enfrentado grandes retos, retos previsibles y otros que difícilmente imaginamos tiempo atrás. El primero de ellos, y que el día de hoy sigue latente, es el manejo de la deuda pública directa heredada por gobiernos anteriores. Una deuda que obstaculizaba la correcta operatividad gubernamental. Vale recordar que al inicio de su Administración la deuda pública era insostenible. Sin embargo, al día de hoy, por la colaboración estrecha entre su Gobierno y esta decimosexta legislatura, la deuda por cápita disminuyó un 20.2%, traduciéndose a una estabilidad en finanzas públicas del Estado. En el grupo del PRD, reconocemos que gracias a la buena Administración y el control de la deuda, hubo capacidad de respuesta frente a la pandemia que ha afectado de manera inimaginable las economías mundiales. La relevancia que tiene esto es enorme. En estos momentos de crisis, en medio de la incertidumbre derivada de la pandemia, que alteró el rumbo de la humanidad y obstaculizó las metas trazadas en todos los ámbitos. En el PRD coincidimos como un acierto el compromiso asumido con la salud y la vida de los quintanarruenses ante esta contingencia sanitaria. El despliegue que hubo a lo largo del Estado para ampliar la cobertura e infraestructura hospitalaria fue enorme. Debe ser reconocido en su justa dimensión. No se escatimaron esfuerzos y eso se tradujo en una posibilidad de salvar un gran número de vidas humanas. Contar con más camas, ventiladores y médicos dio pie a la atención temprana de más enfermos y salvó vidas. Permitió a muchas familias quintanarruenses seguir unidas con todos sus integrantes vivos. Han sido cinco meses de lucha ante esta situación sanitaria que impide el desarrollo económico. Quintana Roo fue solo uno de los estados donde el impacto económico de la pandemia fue casi inmediato. El carácter social de su administración lo reconocemos. Se vio reflejado en los apoyos alimentarios que se repartieron para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias tomadas para contener la propagación del virus. Como legisladora, pude constatar la entrega de despensas para que las familias se quedaran en casa y no fueran expuestas al contagio de este mortal virus. La entrega de más de un millón de despensas y los apoyos que hubo en el pago de agua, gas y electricidad merecen un gran aplauso por todo lo que representa. Los estímulos económicos aprobados en las contribuciones estatales para apoyar a las empresas de nuestro Estado también fueron fundamentales para mantener el mayor número de empleos posibles. Esta etapa ha sido muy difícil, pero no nos queda duda que el gobierno que usted encabeza actuó acertadamente. Actuó con un sentido social, humano y con mucha responsabilidad. Los desafíos que están enfrentando hoy a nivel mundial, por todas y todos, nos conmina a una mayor vinculación fraterna y de solidaridad humana entre todos los actores políticos y sociales para dar respuestas oportunas a las urgentes necesidades de la sociedad. Con ese espíritu, recibimos este cuarto informe de gobierno. Esa será la visión y hará la revisión que realizaremos. Pondremos toda nuestra experiencia y capacidad para que este ejercicio republicano logremos que los contrapesos redunden en resultados concretos para recuperar el tiempo perdido y mejorar la calidad de vida de los quintanarruenses que esperan mucho de cada uno de nosotros. Tal y como lo mencionó al inicio de su gestión, ciudadano gobernador, a las instituciones del Estado nos corresponde seguir trabajando en una relación de respeto y colaboración. Cuente con el PRD para ello. Sepa que de la revisión de este informe de gobierno saldrán propuestas concretas para recuperar el paso que traíamos antes de la pandemia. Muchas gracias.